Hace no mucho tiempo, Dimitri Bivol estaba bajo un velo, oculto a las grandes masas. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que el mundo conociera su brillantez en este deporte, y el acontecimiento que desencadenó tal hazaña fue el dominio que impuso a uno de los púgiles más afamados del boxeo actual, el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Pero este evento no fue simplemente otro para Dimitri Bivol, tuvo algo bastante interesante que hizo que la victoria tuviera mejor sabor. Fue más impactante porque el ruso fue tratado de una forma bastante desagradable durante todo el proceso de este combate, debido a la guerra que había iniciado en el este de Europa y que causó muchas injusticias para los boxeadores rusos. Aún así, Dimitri Bivol se mantuvo estoico ante todas las dificultades y logró lo impensable, derrocar al considerado por muchos como el mejor boxeador de ese momento, Canelo Álvarez. En este video vamos a ver unos fragmentos del boxeo de Dimitri Bivol para entender de manera más clara las capacidades tan afinadas que tiene el ruso para entender y controlar muy bien la técnica de este deporte. Y en este primer fragmento observaremos un poco los fundamentos de su boxeo. Miren, Bivol es alguien que no sé muy bien cómo describir, pero se asemeja a un arma automática. En cuanto el ruso nota que su rival tiene una debilidad, jala el gatillo, pero no va de bala en bala, él mantiene el gatillo para ametrallar a sus rivales, trata de aprovechar los descuidos con mucha efectividad, busca lanzar la mayor cantidad de golpes, además de que también trata de que despeguen con toda la velocidad y potencia posible. Es lo fundamental de su boxeo, cantidad y calidad. Miren en este primer fragmento, Canelo Álvarez se estaba lanzando hacia adelante, Bivol ve esta presión y rápidamente lo frena en seco, no con un jab, sino con un cúmulo de golpes, rápidos y fuertes, como les mencionaba anteriormente, los cuales literalmente empujan a Canelo hasta las cuerdas. Es ahora cuando entenderemos el boxeo automático del ruso. En cuanto vio a Canelo un poco a la defensiva, empezó a rafaguearlo con ese boxeo eficiente, de cantidad, rapidez y poder. Pero además, fíjense en la técnica, observen cómo está posicionado, está de lado, no de frente a Canelo, esto le sirve para esconder su brazo izquierdo, mantenerlo en un ángulo ciego y que así Saúl Canelo Álvarez no pueda verlo. Y también este posicionamiento le sirve para despegar sus latigazos más fuerte. Por eso es que Canelo también se hace de lado para poder ver mejor todos los plomazos que le están sumiendo la cara. En este segundo clip veremos la gran estrategia para confundir a Canelo Álvarez. Ya saben que para poder conectar golpes, uno debe ser impredecible, para eso sirven las fintas u otras estrategias más. Por ejemplo, aquí vemos que el ruso Dmitry Bivol lanza su primera combinación empezando con una izquierda a la cabeza, luego baja al estómago pero como finta, porque rápidamente esa mano la cambia a gancho. Sin embargo Canelo logra descifrar esta primera parte del ataque, estos tres golpes con la izquierda. El problema es que Bivol no había terminado su ofensiva. Canelo no se da cuenta de esto, es por eso que recibe un derechazo que le explota la cabeza. Sin embargo esta primera combinación de golpes era la preparación para el ataque real. Observen como Bivol empieza el ataque cambiando la combinación empezando con un jab al estómago en vez de la cabeza. Después Canelo nota que Bivol tiene la diestra bien preparada, él pensaba que ese era el segundo golpe, pero de la nada siente como le aplastan la cara con otro jab de mano izquierda. Aunque ahora si Bivol suelta la diestra, afortunadamente Canelo logra defenderla bien. El problema es que otra vez piensa que ahí había terminado la ofensiva del ruso, y por eso es que vuelve a ser sorprendido. Una zurda poderosísima le está llegando al rostro, y desafortunadamente le distorsiona la cara. Aquí, Bivol trata de usar otra estrategia, ya que se detiene, tratando de hacerle pensar a Canelo que ahí acaba por fin su agresión, pero rápidamente se saca de la manga otro cúmulo de cañonazos que esta vez Canelo logra descifrar y, por lo tanto, defender. Como ven gente, Bivol siempre cambiaba de niveles, a veces le hacía pensar que iba a la cabeza, pero iba al cuerpo o viceversa. También hacía fintas o cronometraba sus ataques. Todo esto para que Canelo nunca supiera que parte de su humanidad iba a ser detonada o también de dónde provenía el castigo. En este tercer clip, lo que veremos es la capacidad de análisis que tiene el ruso. De hecho, Canelo se vio muy anulado por estas capacidades cerebrales del Bivol y prácticamente todos los rivales de él pasan por esto. Justo en este combate, Canelo Álvarez no pudo hacer que su boxeo fuera efectivo por esta razón. Dimitri Bivol tenía respuesta tanto ofensiva como defensiva para neutralizar y acabar con Canelo Álvarez. Chequen, Bivol tiene a Canelo en las cuerdas, tratando de sumirlo todavía más en ellas. Sin embargo, Saúl Canelo Álvarez trata de sorprenderlo con un gancho a la cabeza, pero Dimitri Bivol ni se inmuta. No muestra reacción alguna, más bien con indiferencia y frialdad total, observa esta ofensiva y la defiende con su guante a la perfección, a la vez que lo cruza con un derechazo que le enchueca la cabeza a Canelo Álvarez. Por esta inteligencia y técnica es que Dimitri Bivol casi nunca necesita de un plan de pelea, él solo descifra a sus rivales, de esta forma neutraliza su boxeo, y con sus habilidades lo sacaba. Ahora volveremos a observar y entender de mejor manera cómo funciona el boxeo de Dimitri Bivol, pero en otro boxeador, así comprobaremos la técnica del ruso, en este caso, el otro oponente es Zurdo Ramírez. En esta pelea, Bivol hizo lo mismo que con Canelo y sus otros rivales, neutralizar el boxeo de ellos, para después ganarles con el suyo. Observen este primer clip de la pelea contra Ramírez, Bivol está esquivando la ofensiva del mexicano, y justo cuando ve que acaba y hace un movimiento de cintura para salir de la corta distancia, es cuando Dimitri Bivol capta el momento perfecto para jalar el gatillo y, como arma automática, empieza a soltar plomo sin parar, con la misma mentalidad y teoría de siempre, soltar los golpes que más pueda, lo más rápido posible y con toda la fuerza que tiene. Sin embargo, Ramírez logra soltar un pequeño golpe, el cual detiene la máquina automática de Bivol, pero a pesar de esto, el ruso logró conectar una cantidad bastante buena y certera de golpes. Este es el boxeo del ruso Dimitri Bivol, no busca noquear ni lastimar, él simplemente trata de ganar sus peleas con mucha claridad, aunque eso no significa que sus rivales no acaben mal. Como ya vimos, Dimitri Bivol tiene un boxeo que, a pesar de que sea eficiente para conseguir victorias, sigue siendo un sistema de boxeo bastante peligroso para lastimar o noquear a sus rivales. Bueno, gente, para finalizar este video, nos despediremos con Bivol otra vez haciendo lo que mejor sabe hacer. Observen, Bivol está nuevamente en una situación de ataque, pero él lo está defendiendo correctamente. Él solo está esperando a que Zurdo Ramírez pare su ofensiva, como anteriormente lo hizo, y justo cuando siente que Ramírez está flaqueando, instantáneamente lo ahoga con un cúmulo de golpes que no dejan hacer nada a Zurdo. Bivol al salir de las cuerdas, se logra posicionar en el ángulo ciego que tanto le gusta y que siempre utiliza, y en este fragmento de video notamos todavía más lo que les decía al principio sobre el sistema de boxeo del ruso. Fíjense cómo el brazo izquierdo de Dimitri Bivol está escondido a la vista de Zurdo Ramírez. Por eso es que después de recibir un derechazo, no se da cuenta de que un zurdazo también está en camino desde un ángulo ciego. Ramírez piensa que está bien protegido, el problema es que no está defendido en la dirección correcta. Por eso es que Bivol le clava un cañonazo que le impacta en toda la cara. Pero gracias a eso, Zurdo logra saber que de ese lado le están llegando golpes, por eso después logra defenderse bien de los demás embates o, al menos, de algunos cuantos golpes. Después aquí Bivol trata de moverse rápidamente a otra posición ciega de Ramírez, y lanza dos golpes, pero por suerte, el primer ataque solo le raspa la cara. Sin embargo, el segundo sí conecta en el rostro. Aquí Bivol frena su ofensiva como lo hizo con Canelo, para confundir a Ramírez y hacerle pensar que ya no hay peligro alguno. Sin embargo, rápidamente lo vuelve a rafaguear, pero como Ramírez ya sabe que con Bivol no se puede descuidar, ningún segundo, logra evitar todos los golpes menos uno, el último, que le revienta la quijada. Como ven, Bivol es alguien que trata de ser lo más eficiente posible. En vez de ir golpe por golpe, él decide mantener el gatillo apretado y dejar el cuerpo de su víctima lleno de agujeros. Esa es la forma de pensar del ruso, un sistema de boxeo que sirve muy bien para los dos propósitos principales del boxeo, ganar en el sistema de puntuación y hacerle daño a sus oponentes y así poder noquearlos. Esta es la técnica e inteligencia de Dimitri Bivol, así fue como le ganó a Canelo Álvarez y Azurdo Ramírez. El ruso no utilizó prácticamente ningún plan en específico, simplemente descifró el boxeo de estos dos y con sus habilidades los contrarrestaba. Así de simple. En fin gente, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video, se agradecen mucho sus likes y suscripciones. ¡Ahí se ven!